Los aperitivos, permiso. Gracias. ¿Y usted, señora Berta, qué es lo que está haciendo aquí? ¿No te contaron, Juan? No. La Berta es la nueva adquisición de esta casa, hombre. No sé si esa sea la palabra correcta. Pero por lo visto, la Berta sería estupendo con modesto. Nosotros también nos llevamos muy bien, ¿no es cierto, Berta? Bueno, alguien que me explique, por favor, qué está haciendo Berta en esta casa. Señora Sofía, por favor. Sí. Bueno, yo la contraté. ¿Pero cómo? ¿Usted no trabajaba en la casa, Julieta? Exactamente. Tiempo pasado. Trabajaba. Permiso. ¿Permiso? Tiene que haber preguntado, mamá. Ay, pero muñequita, yo consideré que era bueno ayudar a modesto porque ya está viejito y somos tantos en esta casa. Ay, ya, pero cuente mejor cómo le fue con los papeles. Bien, ya está todo listo. Bueno, propongo que hagamos un brindis, entonces. ¿Te parece, Sofía? ¿Por qué me preguntas a mí? Debes estar muy contenta. No, no estamos contentas. Estamos tranquilas porque por fin llegamos a un acuerdo donde vamos a vivir en paz, supongo, ¿no? A ver, ¿cuánto nos dura la paz? A ver, yo espero que por lo menos un año. Salud. 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 Solo un segundo. Necesito conversar contigo. Paula, pero suéltame, por favor. Uy, no me trates así. Simplemente quiero hablar contigo, nada más. Pero esto ya lo hablamos ya. Lo conversamos en Santiago antes de venirnos, ¿o no? No me hagas esto, por favor, ya. No de nuevo. ¿Hacerte qué? No me digas que lo que pasó anoche fue un error. Siempre haces lo mismo cuando te arrepientes y te sientes culpable. No, Paula, no fue un error. Pero si vamos a estar viviendo juntos en esta casa durante un año, por favor, te pido que tratemos de evitarnos. ¿Quieres que lo mantengamos en secreto? No quiero que nadie sepa lo que pasó en Santiago. Nadie, Paula. ¿Por qué te molesta tanto que Julieta esté viviendo con Pedro, a ver? Porque es mi mujer. Sigue casada conmigo. Juan, para con eso, ¿ya? No puede ser que pases la noche conmigo en un hotel y ahora estés controlando a Julieta. De verdad no puede ser. ¿Por qué? Oye. Juan, mírame. Mira, yo entiendo que para ti sea difícil aceptar que tu relación con ella no funcionó. Mírame. Pero aquí, al frente tuyo, hay una mujer que te ama. Una mujer que se muere por ti, Juan. Paula, por favor. Mira, no digas nada, ya, mírame. Yo sé que tú sientes lo mismo, aunque salgas arrancando en la mitad de la noche porque te sientes culpable. Aquí, aquí dentro, dentro de este hombre duro y parco, hay un hombre sensible que tiene miedo, tiene miedo de enamorarse, ¿verdad? Si tú piensas que lo nuestro va a terminar mal, estás muy equivocado, Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros estamos destinados a estar juntos. Del asado que hacía el papá todos los años. Cresta, ¿verdad? Se me había olvidado. ¿Y qué hacía? El papá hacía una fiesta todos los años, invitaba a toda la gente del campo y a su familia. Como mañana se cumple un año de su muerte, creo que es una buena ocasión para recordarlo. Ay, que eres tierno tú. Yo me acuerdo cuando Emilio me contaba ese día. A él le encantaba, se asaba. A mí me ha dado una rabia porque no podíamos venir. No creo que el viejo se merezca nada, su honor. No te callas, oye. Mira, no entiendo cómo después de todo lo que nos hemos enterado, ustedes siguen tratando al papá como si fuera un santo. No se lo merece. Ya, pero a ver, tranquilízate, que se ha que conseguirle tirando mierda al viejo. Bueno, yo tendré mis razones. Es bien timado este niñito y mal evocado. ¿Cuántas más se acasará a la ordeñada? Como una, bien nomás. Pero se supone que esa es tu pega, ¿o no? Separando a la vaca enferma. Sí, sí, yo la había separado, pero no es mi culpa. ¿Quién va a desinfectar las máquinas? ¿Yo lo puedo hacer hoy? No, no quiero que lo hagas tú, que lo haga ocho personas. Pero cómo no, si esa es mi pega, don José. Bueno, ya no la va a hacer más. Quiero que vuelva a hacer lo que hacía antes. ¿Se dan cuenta que la Julieta es la única que se puede hacer cargo de esto? Sí, pero oye, Juan, no están bien, se están separando. Bueno, bueno, no tenemos otra alternativa. Oye, el veterinario viene en camino. Hay que tener paciencia, sí. No, no, va a ser necesario. ¿Por qué no? Porque voy a llamar a Julieta. Las vacas que se ordeñaron después de la nicaria enferma están separadas y en observación, ¿ya? ¿Qué pasa con la vaca enferma? También está en observación y aislada. Pero yo creo que hay que esperar. Hay que ordeñarla después, luego. Hombre, hagamos una ordeña casera para no tener más problemas. ¿Qué opináis, Julieta? ¿Sí? Sí, José, tienes razón. Es mejor evitar problemas. ¡Johnny! Ya. Ya, finalicé la pega que me mandó a hacer señorita Julieta. Muchas gracias, Johnny. Está listo, está listo, está listo. Oye, vamos a tener que hablarlo después. O sea, yo no hay que liberarlo de la responsabilidad, está con mucha cosa. Se tiene que hacer cargo Julieta de todo. Eso lo vamos a hablar después. No, 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 eso hay que resolverlo ahora. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo no creo que sea la mejor solución. Bueno, yo estoy dispuesta. Por mí, yo retomo mi trabajo ahora mismo. Mira, lo único claro es que Johnny tiene que volver a hacer lo que hacía antes, nada más. Yo les dije que era mucha carga para él. Además que si tú no hubieras echado a Julieta, nada de esto estaría pasando. Yo hice lo que tenía que hacer, no más. Obvio, si se están separando no pueden trabajar juntos. Con el campo. Dime, ¿qué va a pasar con el campo? Necesitamos a Julieta, eso. A ver, ¿qué más necesitas para entender qué es lo mejor? A ver, ¿qué hay amada de animales enfermos? Ella conoce mejor que nadie el trabajo, Juan, por favor. Deja de lado tus cosas personales, Juan, porque esto es una empresa. ¿Entiendes eso? ¿Crees que yo lo manejo la cosa como si fuera una empresa? Bueno, pero es que no se nota eso. Bueno, debería abrir más los ojos entonces. Bueno, no se nota. Disculpen, pero quería presentarle a Francisco Ayala. Él es el nuevo veterinario del campo. Perdón, Francisco, pero claramente que hay un malentendido porque nosotros no te hemos pedido que trajeras a nadie. A ver, estoy tratando de solucionar el problema, nada más. Si quieres vuelvo en otro momento. No. Vamos a solucionar esto ahora. Perdona, Paula, pero esto ya está solucionado. Es Julieta la persona que necesitamos acá. A ver, un momentito. Yo soy el administrador de este campo y no estoy de acuerdo con eso. Bueno, tú tienes que tomar la decisión entonces. Yo no puedo creer porque tú tuviste un problema puntual con ella. Ella no puede volver a trabajar acá, por favor, hombre. Echame una cosa. Tú tuviste un problema puntual con Efraín y él nunca más trabajó en este campo. Bueno, Efraín es prescindible. Julieta no. Mira, Juan, yo no estoy de acuerdo en que Julieta vuelva al campo, pero creo que José tiene razón. Bueno, creo que no te puedes negar. Porque si lo hicieras estarías dañando los intereses de la familia y yo no creo que tú quieras hacer eso. Te traje un vino. ¿Qué te pasa? Me estaba acordando de mi papá y me gustaba ver la casa llena de gente. Es solo eso, ¿no? Es solo eso. Es solo eso. Gracias por ver el video.